Bienvenides. En este video vamos a pasar a la imputación por la moda, es decir, a la imputación de variables categóricas, utilizando una vez más el transformador Simple Imputer de la librería Psychit Learn. Vamos a hacer los mismos importes que en los previos videos, pero ahora vamos a trabajar con diferentes set de variables. Vamos a trabajar ahora con variables categóricas. Entonces leemos el set de datos, dividimos el set de datos en un set de entrenamiento y un set de pruebas. Luego podemos inspeccionar el porcentaje de valores faltantes y vemos que muchas de las variables tienen valores faltantes, algunas tienen muchos valores faltantes, otras no tanto. Y luego, si queremos hacer imputación por la moda, lo único que tenemos que hacer es llamar al Simple Imputer, y setear la estrategia a Más Frecuente, o Most Frequent, como es en inglés. Luego utilizamos imputador.fit, pasamos las columnas a Utilizar, y aquí podemos ver en el estadístico del imputador cuáles son las categorías más frecuentes para cada una de las variables. Las categorías más frecuentes son guardadas en este array de NumPy, y si utilizamos el método moda de pandas en el set de entrenamiento original, vemos que para cada una de las variables, estos valores son exactamente idénticos que los interpretados por el Simple Imputer de Sakitlan. Una vez más te quiero demostrar cuál es el resultado o qué es lo que está pasando cuando hacemos fit utilizando el Simple Imputer. Para imputar o sustituir los datos faltantes en los sets de datos, tenemos que hacer transform, pasando el set de entrenamiento o el set de testeo, esto retorna un array de NumPy, que luego podemos transformarlos en un pandas data frame como mostramos aquí. Y una vez más, si queremos aplicar diferentes métodos a diferentes variables, tenemos que hacerlo utilizando el Simple Imputer y vamos a imputar las variables numéricas utilizando la media y las variables categóricas utilizando la categoría más frecuente. Entonces armamos una pipeline utilizando el pipeline transformer de Sakitlan y hacemos el primer imputer en donde la estrategia la indicamos que es la media y luego hacemos una segunda pipeline que incluye un transformer en donde la estrategia ahora es la más frecuente. Luego utilizamos estas dos pipelines dentro de un column transformer en donde damos un paso, un nombre arbitrario al paso 1, llamamos la pipeline de imputación por la media y pasamos la lista de variables numéricas luego creamos otro nombre arbitrario, pasamos la pipeline de imputación por la variable más frecuente y pasamos la lista de variables categóricas. Cuando implementamos el método fit, los diferentes transformadores aprenden los parámetros de las variables y luego, como siempre, podemos navegar dentro de los transformadores para obtener los estadísticos, en este caso la media de las tres variables numéricas, que son las mismas que si lo hacemos manualmente utilizando pandas, o la moda de las variables categóricas, que son las mismas que obtenemos si utilizamos la moda sobre el data frame en pandas. Luego utilizamos el método transform para transformar el set de datos y remover los datos faltantes. Y de esta manera podemos reconstituir el data frame original. Eso es todo por este video, nos vemos en el próximo.